Digo, bueno, mira, mi amor, vámonos porque ya tengo hambre. Ay, sí, vámonos, mi amor, vámonos. Momento, animala, tengo hambre de comida, no de pellejo. Digo, bueno, mira, mi amor, vámonos porque ya tengo hambre. Ay, sí, vámonos, mi amor, vámonos. Momento, animala, tengo hambre de comida, no de pellejo. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.